los días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables continuamos con nuestros vídeos de revisión y unboxing de figuras de acción seguimos con nuestra línea de los amos del universo pero en su versión de origen y bueno el día de hoy perteneciente a la horda la horda maligna tenemos a lich y bueno pues que es esta versión de sanguijuela dragón o no sé muy bien como sea y bueno una de sus características es que traen ventosas tanto en manos hocico y pies ya está un poquito diferente a otros personajes bueno esta es versión deluxe que son nuestras figuras pero con unos cuantos accesorios de más en este caso nos trae un cambio de cabeza y cambio de manos aparte de su de su arma perteneciente al 40 aniversario de moto y vean toda tiene aquí el la cosita esa por si alguien lo quiere comprar le vendola esa cosa no sé bien cómo se llama y bueno aquí vemos parte de sus características que podemos ponerlo sobre superficies ventanas espejos paredes dependiendo a su lejos más bien bueno otros más de esta web también clase deluxe tenemos al elefante recuerden que estos son un poquito más elevados del precio de las otras versiones que también ya los tuvimos aquí en el canal de parte de mutu 2000 esqueleto origen man amantena también de la horda maligna y al cuerquito valiente de parte de los gobernantes del sol y pues tenemos como vehículo tenemos a roto también recuerden que esos de repente no se consiguen tan caros incluye un comic book y bueno pues aquí vemos que está atacando a tom glasher no sé por qué recordemos que pertenece a la horda pero a lo mejor ya lo cacharon que está de infiltrado con los agentes de gis o más bien con los snake men ahora sí vamos con el un box y oficial ya salió primero a qué padre se ve la la portada y entonces es un poquito más difícil de hecho desde ahí ya se acomodó y vamos con los otros accesorios es que la cabeza está muy grande a qué tal la cabeza de dragón las manos las veía un poquito más planas bueno ya que le damos un mejor vistazo tenemos las dos manos como se les había mencionado la ballesta que creo que aquí hay que contarlo también en forma de dragón similar a la de ordak la otra cabeza está muy padre me agrada más esta cabeza ya que se le ve más forma y se me hace más práctica que la otra que viene y de hecho vean a pesar de que supone que es la misma si se ve muy diferente no no sé por qué cambia la forma lo mejor eso está más basada en la versión de la versión clásica así como allá de los 80 le digo que a lo mejor porque no lo tuve no tuve muchos de la de la horda que además con los de jima ya cuando se pega eso está un poquito difícil de despegar ni siquiera tienes que ponerle líquido para activar las ventosas vamos a checar rápidamente las articulaciones son las mismas cabeza gira hacia arriba y hacia abajo también hombro 360 grados gira lo que es el codo tiene articulación siempre en el codo las manos giran también estas su articulación de cadera gira el abdomen articulación sencilla de rodilla y lo que viene siendo este giran los pies así que vamos bien hasta el momento y como les dije es fácil de poder pararlo para posarlo vamos a checar rápidamente medidas este mide 16 centímetros hasta la parte de la de la nariz creo que está un poquito más alto que los demás como les había mencionado las ventosas funcionan muy bien me recordó un spider-man que tenía en este en este caso sea medio curioso aunque haga ese tipo de de poses pero bueno pues ahí ya depende la imaginación de de cada quien bueno como les mencionaba pues depende de la superficie para que se pueda puedan funcionar esas ventosas en este caso está sobre azulejo y bueno pues ahí va dependiendo del tiempo que dure del de lo limpio que esté el polvo también este en este caso no no le puse nada de líquido en que le pueden poner saliva o agua ahí va dependiendo de cada quien y pues obviamente va va a durar más este también si queremos que se tarde más en separarse podemos usar las manos para ayudarle y lo que vienen siendo la la boca por cierto estoy viendo que en todos las cinco ventosas tiene esta pieza lo mejor es para levantarle de ahí no sé tampoco no no le vayan a levantar y se vaya a romper y no me van a querer culpar a mí bueno pues ya ya duró un ratito ahí así que creo que que funcionan muy bien esas ventosas aparte que ya volviendo al tema le pueden servir para sorprender a sus enemigos bueno y aquí tenemos un ejemplo de cómo podría sorprender a alguien ay pobre guardia ni se lo imagina bueno pues ya le hicimos el cambio de cara y cambio de mano y creo que luce mucho mejor así de hecho aunque le dejáramos las ventosas en las manos luciría mejor con ese con ese rostro y bueno pues al igual que con ordak lo que viene siendo la ballesta no necesita de una mano este que se le que la tenga que agarrar puede ponerse sobre el antebrazo y bueno pues por ejemplo aquí ya una mejor comparación con el guardia les digo que mejor porque luce luce mejor esta cabeza y ya no se ve tan tan grande tan voluminoso con con las ventosas y aparte de que así nos luce ahora sin más lo que viene siendo nuestra figura vemos que trae protectores de antebrazo un del lado izquierdo nada más trae algo de en el bíceps no sé que sea se ve una hombrera del lado izquierdo que se siente diferente al otro viene la parte de la armadura que es de un solo tipo de de color y de material de hecho está más duro que que lo que el resto del cuerpo el cinto y el logo de horda recuerden que lo tienen las espinillas y en el peto bueno en el pecho está más bien está más abajo en el abdomen y parte del pecho y ya nada más la cabeza que buen detalle se le zafa un poquito fácil la ahí está se le zafa un poco fácil y bueno pues aquí hasta lo podría morder bueno mínimo el brazo o el hombro bueno como les había mencionado estos si sirven para separarlo súper fácil digo miren nomás no pude pero ya nada le agarro de aquí y se cae fácilmente porque si la ventosa está está buena ya le ando zafando el brazo y de aquí sale fácilmente y otra comparación que me gustaría hacer sería con su versión de mega construct recuerden que esta la hicimos aquí y bueno pues este recuerden si vieron el vídeo que me base en colores mezclados por ejemplo éste podrían ser los los originales que si vemos la armadura es de ese color el calzón también es de ese color en este caso el cinto se lo dejé del mismo verde el mismo tono del verde y lo que fueron las sombreras se las puse porque vi una versión que traía la hombrera de color de color amarillo al igual que los protectores de los antebrazos y se me hizo que así se veía un poquito mejor contrastaba mejor y aparte lo de los dientes y la boca abierta que tal las orejillas de allá atrás se parece no se parece tuvo un junior y otra comparación pues sería con su líder pero no con la versión de origins sino con la versión del master verse que pues no le saca tanto tamaño se verá bien imagínense a lich en versión del master verse acá más grande más más poderoso más voluminoso y pues obviamente mucho más detallado lo que es la la cara y la armadura creo que se verá se verá padrísimo esa esa figura que por cierto pues muy probablemente va a salir recuerden que están sacando muchas figuras y pero la caja de de ordak lo traía este lo traía en el en el diseño en el concept art y pues se veía igual a éste de hecho aquí la tengo a un lado aquí la ponemos bueno esta sería la versión del del master verse lich que vemos que es prácticamente el mismo bueno de hecho se ve un poquito más gordo más llenito pero viene siendo básicamente lo mismo pero ya sabemos que el detalle que le van a dar va a ser mucho mejor este me gustaría que sacaran un lich en la versión de moto 2000 ese si se ve súper amenazante vamos con el cómic narrado y bueno pues de primera instancia no la portada no sé ustedes pero a mí es de mis favoritos hasta el momento de los que he visto digo muchos traen varios personajes escenarios padres pero este me agrada mucho más porque trae de portada no es cualquier portada aparece hasta de tarjeta coleccionable trae a nuestro personaje favorito digo pues es el que viene en el en el paquete así que los cómics y las y las tarjetas deben de enaltecer a nuestros personajes ahí vemos de primera instancia otros que no son de la web tenemos a sodak a buzoff a him man y es not proud el al elefante como se llame bueno vemos que lich empieza atacando a him man al más fuerte y lo desaparece aquí se creo que le dicen elévate para ver si alcanza a hacer algo mejor aquí como que es un flashback donde está ordak con el lich diciéndole algo y vemos que es un no proud lo tenían al elefante lo tenían prisionero acá vemos que continúa la cacería y el lich atrapa a buzoff mientras tanto vemos a him man encadenado volvemos con buzoff contra el lich y le está drenando toda la energía se lo lleva y ya tienen uno menos vemos a sodak y al elefante que ven a alguien que viene ahí dice mira es him man y him man les dice les traigo paz nada cual paz órale los empieza a golpear salvajemente y se llevan a sodak dejando al elefante bueno pues también vemos cómo se lo llevan y el lich empieza a atacar al elefante cuando el otro him man el que ya pasó por la por la baba de la cabeza de la del pit ese del de ordak este está encadenando a sus ex amigos cuando vemos la batalla del elefante contra el lich vemos a los antiguos héroes ahora brillando todos que van a atacar al elefante el cual los lava y ese era el un poco lavarlos para que vuelvan a la normalidad y ahora sí 4 contra 1 que traía lich y ahí se acaba todo creo que estuvo mejor que otras que otras versiones creo que la portada fue lo que me agradó más bueno amigos pues a qué conclusiones llegamos este la figura está muy muy padre recuerden que estos están haciendo que se vean como los como los vintage como los viejitos pero las mejoras y son notables el plástico está bueno las ventosas funcionan muy bien y ese sistema para separarnos la verdad queda sirve mucho así que la figura va a estar muy padre creo que vas a estar muy contento con tu compra además de que el cambio de cara le va le va muy bien este no no me agrada mucho este como como se ve pero bueno ahí se si tiene con que su función de de sanguijuela que fácil es separarlo levantando esta parte bueno súper útil así que como recomendación la figura te va a encantar digo pues ya cuando estás consiguiendo estos es porque eres fanático así que ya estás más enviciado que nada ya que y aprovechen que los precios no están tan elevados si los demás servers no están tan caros estos están menos digo dependiendo de la figura porque cuando se va también para conseguir uff valen 10 veces que el valor original si no es que más y bueno amigos pues ahora despedirnos recomendaciones de siempre deja tu like deja tu comentario suscríbete si aún no lo has hecho y ve a checar los otros vídeos aparte de seguirnos en nuestras redes sociales que vienen en la descripción bueno ahora sí me despido y nos vemos en la próxima un saludo un saludo